Bien, como hemos visto escribir todo por la consola a veces puede ser un poquito tedioso porque si te confundes tienes que ir flecha arriba flecha abajo, volver a rectificar y no hay una forma muy elegante o muy sencilla de guardar los resultados y demostrarlos de una forma elegante es por eso que se inventaron los notebooks los notebooks es un concepto que empezó con el Python, el Jupyter notebook pero se ha hecho muy popular con eso pero en R tenemos unos notebooks equivalentes, además de poder usar Jupyter, RStudio incorpora su propio tipo de notebook el cual se escribe en Rmarkdown es un markdown con un tipo de instrucciones especiales la ventaja de que sea markdown respecto a lo mejor al Jupyter es la ventaja que se tiene luego a la hora de subir a repositorios como Git porque al final lo único que estás guardando es texto y es bastante cómodo de editar lo puedes editar desde cualquier sitio no hace falta como en Jupyter que te vayas a su propia herramienta web para editarlo como crear un notebook pues bien desde RStudio simplemente le damos a archivo y pinchamos en R notebook y a partir de ahí se nos abrirá una ventanita lo vamos a hacer bien estamos aquí en la consola de R de RStudio y vamos a crear un nuevo notebook venimos aquí a File New File y le damos aquí a R notebook nos crea aquí un fichero llamado Untitled sin título si nosotros quisiéramos guardarlo pues venimos aquí a Save As y le podríamos poner el nombre que quisiéramos por ejemplo notebooks tenemos aquí varios notebooks de ejemplo y notebook ejemplo la extensión se suele dar RMD vale bien y aquí nos ha creado nuestro notebook por defecto ya tiene algo de texto añadido y alguna instrucción de R si os fijáis este plot lo vimos al principio sirve para pintar gráficas CARS es un dataset que ya está directamente en el núcleo de R vale en el R base con lo cual simplemente con mencionarlo ya se te carga memoria si os fijáis aquí no tenemos nada ejecutamos CARS vale y se nos ha cargado memoria nos muestra nos muestra el el dataset vale que nos muestra la velocidad y la distancia vale si queremos información sobre ese dataset pues podemos hacer CARS interrogación velocidad y distancia separado de distintos coches vale pues bueno y si hacemos un plot lo que nos va a pintar es la coordenada X que sería la velocidad frente a la distancia veis y es lo que nos ha pintado aquí speed frente a distancia cada punto es una fila de ese data frame vale si os fijáis nos lo deja aquí dentro del notebook vale y todo lo que esté entre estos caracteres son comandos de R vale puedo crear yo aquí otra consola de R otra línea de comandos de R vale que sea a 4 B 6 A más B vale y si pincho aquí se me ejecuta y me sale la salida aquí 10 vale y es como si os habéis fijado al darle al play realmente se me ha ejecutado en consola vale no es que se esté ejecutando en un segundo plano en algún sitio hay recóndito no puedo añadir texto la suma de A más B es y aparece aquí esto nos ayudará a entenderlo vale aquí hay distintas abreviaturas de teclado por ejemplo si queremos como aquí el propio nos dice si queremos insertar un segmento de R pues en lugar de escribir con estos símbolos vale podemos pulsar control alt y y ya directamente nos lo nos lo genera vale y bueno tiene tiene muchas ventajas una muy buena es que esto nos genera un HTML vale si venimos aquí a files vale a notebooks donde lo hemos guardado veis ya nos ha generado un HTML de forma automática podemos darle aquí a preview y lo vemos como si fuera en un navegador esta es la forma que tendrá veis opinion browser pues nos lo abre en un navegador vale el código se puede ocultar vale es un HTML con Javascript vale y todo lo importante es que es un HTML contenido si puséis control U vale que para ver el código fuente del HTML que está generando todas las imágenes y todo eso no depende de otros archivos vale la imagen veis está aquí codificada en base 64 vale con lo cual es bastante cómodo bastante cómodo de enviar vosotros mandáis esto por email y ahí lo tenéis y bueno en función del software que tenéis instalado en vuestra máquina pues también podréis exportarlo a PDF o a Word vale PDF a Word vale en vuestro directorio notebooks del curso ahí os encontraréis pues eso con distintos notebooks que vamos a ir creando a medida que avance el curso y tenéis también un notebook de todo lo que hemos visto hasta ahora vale con los data frames y con el texto vale operaciones numéricas vale el vector vale las listas vale y lo mismo de aquí le dais a preview y aquí pues bueno es a lo mejor tal vez es como una guía de ayuda para que no tengáis que volver a ver el vídeo entero sino que ya vais directamente a esta documentación vale y aquí ya podéis buscar la función exactamente como como se hace bien pues ahora a partir de ahora todo lo que vayamos a hacer van a ser continuaciones de de esta estructura de datos de estos de estos notebooks vale lo único que vamos a ver son son notebooks los de estos no 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 no